Uno de los candidatos, que es Jorge Real, de una de las listas opositoras, año político en boca, año también de muchas promesas, de maquetas. Este es el plan que tiene para mudar a la bombonera. Fíjense, ahí lo que se conecta con esas luces que alumbran tres puentes sería la bombonera actual, con la que sería la nueva bombonera, estaría emplazada dentro de la isla de Marchi, construirían tres puentes para poder pasar justamente y este es el bosquejo de cómo quedaría la nueva bombonera. Capacidad para cuántos? 106.000 espectadores. 106.000. Claro, este es el proyecto. Insisto, año de campaña, año de muchas promesas. Luego, en este caso, si fuese elegido, hay que ver si puede llevarlo tal cual a la realidad. ¿Qué piensa el hincha de boca? Sí, el hincha de boca está dividido porque aquel socio que puede ingresar a la bombonera te dice, este es nuestro templo, es un estadio emblemático a nivel mundial. Socios que no pueden ingresar porque aún siendo socios no tienen lugar en la bombonera y dicen, y la verdad es que me gustaría tener un lugar. Es un estadio viejo. Entonces ahí empieza la discusión de poder ampliar la bombonera, que es la vieja discusión, siempre está en posibilidad de comprar dos manzanas o por lo menos la manzana que está lindera al estadio para poder ampliarla o si no la posibilidad de mudarse, un tema que en año político en boca siempre recrudece. ¿Cómo sería, en este caso, la obra con capacidad para 106.000 espectadores sentados? ¿Y quién la paga? Bueno, el tema es cómo se financia. Bueno, justamente habría sponsor para financiar las marcas. El tema es que sabemos cómo está nuestra economía y que hoy por hoy, con el dólar, es muy difícil imaginar un proyecto tan, pero tan ambicioso. Yo les digo, este es el bosquejo que presentaron. Hablan de 444 palcos VIP, 192 palcos para turistas, 78 cabinas y 4.000 plazas de estacionamiento dentro del predio del estadio. Por lo pronto, esta es una de las listas opositoras que propone mudar a la bombonera a la isla de Marchín.